Este maravilloso truco lo hacen en muchos países, especialmente en China, para la limpieza del cuerpo y quitar los dolores. Lo primero que haremos es colocar la piña en la estufa a fuego alto y la vamos moviendo de esta manera, así como lo hago. Cuando la piña esté así, en todos lados, procedemos a quitarle la cáscara. Una vez terminemos de pelarla, guardaremos su cáscara en un envase, ya que la necesitaremos más adelante. Procedemos a picar la piña en pequeños pedazos. Seguidamente, llevamos los trozos a una licuadora y agregamos agua hasta cubrirlas por completo. Luego, procedemos a licuar. Una vez que esté licuada, la reservamos. Ahora tomamos la cáscara de la piña y la colocaremos en una olla o cacerola y la llevamos a la estufa al fuego. Le echamos un litro de agua, un puñado de clavos de olor, un puñado o siete hojas de laurel, un puño de sal gruesa o una taza pequeña de sal molida. Y por último, le echamos una taza de vinagre, del que quieras. Yo utilizaré vinagre blanco y lo dejaremos hervir por unos minutos. Antes de que se me olvide, me gustaría que comentaras de qué país estás viendo este video. Así, te dejaré un saludo en el próximo. El saludo de hoy es para... Jesús López Martínez desde México Marían Fleitas desde Argentina Y María Sánchez desde New York Gracias a todos por ver y compartir cada video. Cuando hierva, la dejamos enfriar y luego llevamos todos a una cubeta o ponchera que sea un poco grande donde puedan caber nuestros pies. Luego, agregamos el licuado de piña que dejamos en el vaso de la licuadora. Removemos todos bien hasta que se integren. Pasado un rato, revisamos que esté un poco fría. Y cuando esté tibia, entramos en nuestros pies al menos durante 15 minutos. Una vez se enfríe, vuelve a calentar un poco, por lo menos dos veces en una hora. Pero tal vez te preguntas, ¿para qué? Porque sirve para desantechicar el cuerpo, combate el cansancio, también nos ayuda a eliminar los hongos, los uñeros, los pies agrietados y también nos sirve como esfoliante. Este maravilloso truco lo hacen en China y en muchos países para la limpieza de nuestro cuerpo y quitar los dolores. Usted lo puede hacer 4 veces al mes, o sea, una vez a la semana. Si has llegado hasta aquí, califique este video de 0 a 10 para saber que te ha gustado. También me gustaría que dejaras un comentario diciendo que tanto te gustó. Recuerda darle like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas el primero a recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo.